Hola, mi nombre es Anouk von den Berg, yo soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y mediante este vídeo en el marco del International Education Week nos gustaría expresar la importancia que tiene nuestra relación con las instituciones de educación superior en Estados Unidos. La colaboración científica, académica y estudiantil que llevamos hace años desarrollando con varias instituciones promueve justamente el desarrollo de competencias interculturales, idiomáticas y de análisis comparativo que son tan importantes en estos tiempos de crisis para poder dar respuesta a desafíos globales. Dentro del mismo marco, esperamos que podamos seguir desarrollando iniciativas de manera conjunta y invitamos a todos los académicos, estudiantes y funcionarios a seguir conociendo las oportunidades que existen en este marco. Particularmente, el próximo año nosotros estamos desarrollando actividades con Florida International University en cuanto a la metodología COIL, Collaborative Online International Learning. Esperamos poder seguir desarrollando opciones de intercambios a nivel presencial y virtual dentro de este contexto pandemia para seguir fortaleciendo lo que son las relaciones entre Chile y Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!